Amigos, esto es Megalo Donau Alermo, hoy Mundo Outlet, la realidad es real, vamos a ver los precios Vamos a la tita, vamos al Nike, vamos al Puma Vamos al Fila, eso es una cosa loco, no se puede creer Amigos, recuerden, suscribir al canal Dejar un like, un comentario Así apoyar al canal Y así hay más sorteos, una cosa de locos Recuerden que Esa es la to de corona Los colectivos, recuerden que El que gane el sorteo, tienen que ahí No va a contactarse, dejar los datos Porque a la semana lo pierden, lo resorteamos Cantidad de gente no reclamó El premio y bueno Se resortea Amigos, este es el fin de semana Largo, la calle vacía Se fueron todos de vacaciones A la costa, a Jujuy, a Bariloche La gente raja, bueno, vamos a ver Quien quedó acá en el Outlet Y vamos a ver si aparece alguna oportunidad Esta es la vida Outlets, vamos a desayunar primero Marca 13 cuotas sin interés Y producto argentino 12 cuotas sin interés Es clásico, amigos Ya saben que me estoy cuidando Yo esta vez no le puse leche Bueno, ya estamos en el Adidas 14.000 pesos Calidad medianita Medianita 14.000 pesos ¿Cuánto sería esto? 33 dólares Algo así 32.000 pesos 80 dólares Calidad medianita Vuelvo a decir 13.000 pesos Estos están buenos Pero 13 lucas Estas mangas largas valen 15.000 pesos Unos 38 dólares Están muy buenas Pero, vuelvo a decir Tenés que tener ganas de gastarte esa plata Te hacen, creo que hasta 6 cuotas Ahora voy a consultar Siempre Es mejor 5.000 pesos no se deja mostrar el precio, 15.000 pesos vale este 28.000 pesos este pantalón, la verdad que está muy bueno, pero 28.000 estas son 12 cuotas, de la industria nacional, parece un ultra bus, pero la zona es Bones, Zafa unos 70 dólares 70.000 pesos, están muy buenas 160 dólares, la verdad que está carísimo 57.000 esta vale 36.000 rara está como cubierta de una tela esto, 90 dólares amigos, esta vale en 37.000 casi 100 dólares estas 58.000 recontra berretas recontra, adicero dice muy livianitas, pero berretas estas las pagué en México 16.000 pesos, acá 48.000 120 dólares en México unos 50.000 60 dólares menos 50 dólares 32.000 46.000 46.000 40.000 esta es chico estas son las de Beyoncé si no me equivoco Night Sugar esta es muy buena 48.000 esta es chico esa de primera esta esta vale 47.000 casi 120 dólares estas son las mejores que vi 53.000 unos 120 dólares la mejor cita que vi de lejos el do do ¡Gracias! ¡Gracias! Equipo nuevo en Adidas 23.000 el buzo Incluso en Hacienda Tendido 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 Retro Montaje Tendido Tendido Gracias. 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 No tienen precio. Estas zapatillas cuando le dan sol son como refractarias. Estas son las mismas en otro color ¿Qué es lo que se hace? La pared de la ciudad de Guadalajara $52.999 Y vamos con productos seleccionados Un texto todo lo que es por piños y top Pero ninguno está en oferta No hay precios en liquidación Y con tres pantalones Y con tres pantalones ¡Vamos! Gracias. 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 Este pantalón es muy hermoso. Muy hermoso. Gracias. 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 Un palzado para nada más. Se traen unos diseños muy lindos. Miren lo que es esta. Alucina. Miren lo que es esta. Alucina. Siguiente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salón y Campera, 39.000. Miren qué bello el morado con el rosa. Y también lo tenemos en negro. Gracias. 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 Recuerden suscribir, dejar un like, comentario. New Arrivals, dice Crocs. Vamos a ver qué hay. Después vamos al Pumeli. Gracias. Gracias. Gracias.